Estamos recibiendo aquí en Estudios a alguien con quien, bueno, en este corto tiempo de vida que tiene San José Ahora Radio, bueno, hemos hablado en más de una oportunidad, seguramente ha de ser con quien más notas hemos hecho. Y porque, bueno, los asuntos y las instancias que he tenido lo han ameritado, que es el Edil Héctor Silveira. Héctor Silveira, del Paratío Nacional, oriundo y residente en la zona de Ciudad del Plata, bueno, que ha trabajado en un sinfín de asuntos y una de las cosas que me ha llamado la atención es la llegada que tienen algunas autoridades nacionales. Ministerio de Transporte o Ministro de Transporte, en los últimos días se ha reunido con el Ministro del Interior en reiteradas ocasiones. Ha tenido en estos últimos días también una reunión con la nueva embajadora de Israel. Ha tenido contactos en el tema seguridad con autoridades del Ministerio del Interior de Argentina. Realmente contactos tiene, por lo que se ve, por lo que se observa y por estas gestiones que ha concretado, en algunos casos, en más de una ocasión. Héctor, buenos días. Gracias por, bueno, haber venido esta mañana aquí a la radio. Gracias, gracias a ustedes, le agradeció soy yo. Felicitaciones. La primera vez que, si bien es hace poco que está funcionando la radio, pero por suerte es una ayuda también de poder transmitirle a toda la comunidad y a los vecinos maragatos de, bueno, de lo que hacemos, de lo que estamos en el sistema político. Yo quiero empezar por esto que decía. Llama mucho la atención, digamos, es incluso a veces tema de conversación con algunos colegas. ¿Cómo usted logra dar la sensación con cierta facilidad, o por lo menos, digamos, de una forma que otros no logran, aún queriéndolo, llegar a determinadas autoridades? ¿Con el ministro del Interior o cuántas veces se ha reunido? Cuatro o cinco, por lo menos en los últimos meses. En esos últimos días, el ministro de Transporte, alguien decía hace algunos días, un colega, hay vecinos de, por ejemplo, Boca del Cufré, que hace meses que están esperando ser recibidos, tener un contacto directo con Rossi, no lo han podido tener. Sin embargo, usted, digamos, parece llegar con cierta facilidad a ese nivel de jerarquías. A nivel internacional también, como decíamos, en Buenos Aires, en el tema de seguridad, ha tenido reuniones con asesores del Ministerio del Interior, también allí del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo hace? No, es... ¿Es trabajo, simplemente es constancia? Es la sencilla razón de tener la constancia. ¿Es un poco más fácil de lo que por ahí el resto cree? Y que por ahí, también, al tener, digamos, una percepción de que es un poco más complejo, no lo hacen. ¿Y usted se tira el agua? No sé si es fácil o difícil, no sé cómo catalogarlo, que lo cataloguen, que lo tenga que hacer. Yo lo que hago es trabajar por los vecinos, por todo el departamento de San José, y lo hago con mucho gusto. Soy un vecino de abajo, un trabajador, y me pongo en el lugar del otro, de todos los vecinos comunes. Entonces, soy insistente y trato de buscar las soluciones, o las posibles soluciones que el vecino quiere y la respuesta que para eso estamos, ¿no? Está claro. Pero, digamos, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, llama la atención a frecuencia, este... Y el poco tiempo que pasa entre una reunión y otra, digamos, este... Bueno, yo creo, Leonardo... ¿Usted llama un día, digamos, y se pide con una secretaria del ministro y se concreta la reunión? No, yo creo que acá hay algo que creo que capaz que puede hacer un poco la diferencia, que es... A ver, la gente no quiere escuchar que se pelean los de arriba, los políticos. La gente quiere soluciones. Entonces, es la sencilla razón de no tirar piedra. Creo que construimos un mejor departamento, una mejor localidad, si lo hablamos por localidades, es tratar de llevarles propuestas, ideas. Yo estoy para proponer, mire, no solo el Ministerio del Interior, en todos los ámbitos, pero concretamente el Ministerio del Interior, y sí, y no me quedé solamente con las propuestas que le lleva el ministro, que una de ellas la utilizó, que fue justamente darles garantía a los que trabajan en el comercio, sino fui hasta Buenos Aires por otros asuntos personales y aproveché esa instancia que tenía, esa posibilidad de reunirme con los asesores de la señora Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullich. Y bueno, me traje algunas ideas, se las compartí al Intendente, se las compartí también a nuestro líder principal, a Luis Lacalle Pou. Y bueno, yo creo que pasa por ahí, por tratar de construir... ¿O ya tenía esos contactos de antes? A ver, no, el contacto mío es trabajar, y yo creo que estamos para eso, y yo creo que todos están trabajando. Ahora, ¿cuánto le cuesta a usted, por ejemplo, mañana, digamos, hay un asunto y a usted le parece que hay que hablar con la Ministra de Turismo? Y bueno, depende de ella, no sé, depende de la agenda y depende de ella. Lo que sí sé es que... Porque es esto, parece, digamos, hacerlo usted con una facilidad que el resto no tiene. No sé si es tan fácil, pero yo creo que todos los partidos están trabajando, y yo creo que todos queremos lo mejor para nosotros. Bueno, se ha dado... Hay comisiones de la Junta que hace meses se están esperando ser recibidas por... No sé si ahora, pero en todo caso ha sucedido que están meses para ser recibidas por alguna autoridad. Bueno, puede ser, sí, capaz que... O ha dado la casualidad de la agenda, de los ministros, no sé, pero la idea es... Yo creo que los ministros están para atender a todos. Y lo atienden a todo el mundo. El ministro del Interior, que lo han visto como que está un poco... que nunca quiere atender. No, yo me parece que atiende a todos y está haciendo muchas cosas. Usted no tiene dificultades, eso está claro. Y estamos trabajando conjuntamente por la mejora. Y yo no digo que esté todo mal. No, el Ministerio del Interior y la Policía han trabajado muy bien, sigue trabajando, sigue invirtiendo, y además le sigo llevando propuestas. Tengo alguna propuesta más para hacerle a nivel del departamento, con el tema, por ejemplo, de las cámaras, que tenemos proyectos, que he empujado lo de Libertad, lo de Gilda, lo de Rodríguez, lo he planteado, lo ha planteado también otros compañeros y otros de Dile que están trabajando. Y yo creo que va por ahí porque la gente quiere eso. No tirarnos piedra. Eso... Está claro. Ya vamos a ir a temas puntuales, pero otra cosa que digamos que también uno se pregunta, e insisto, suele ser motivo de conversación, eventualmente, como decía antes con colegas, si usted está con aspiraciones políticas para la próxima elección, digamos, usted tiene en vista, en el horizonte, ser candidato a diputado, por ejemplo, eventualmente más arriba. Mire, la aspiración hoy que tengo es que todos los ciudadanos puedan vivir mejor y por supuesto que todos seres humanos tenemos aspiraciones. Eso está claro. Pero yo creo que no es momento de... yo creo que, por lo menos para mí, no es momento de estar hablando de candidaturas, de dónde voy, dónde no voy. Lo que sí estoy tratando es de tratar de ayudar a todos, a todo lo más que pueda. Y bueno, después se verá si es acá o es allá. Pero usted está exhibiendo ante la población, digamos, unas posibilidades que incluso otros políticos en niveles, en escalones más altos, parecen, digamos, tampoco tener posibilidad. Por eso le pregunto y por eso surge, digamos, la natural duda. Mire, yo le reitero, no estoy pensando en eso en este momento. Pero tiene ganas, le gustaría... Sí estoy pensando en que el Partido Nacional sea gobierno y para eso, y bueno, me van a tener donde el partido me necesite, donde la gente y donde mi agrupación. No se olvide que yo soy de la lista 32. Sí, sí, exacto. Que tengo una lista departamental y yo no decido yo solo. Sí, sí. Tenemos una agrupación, hay jóvenes, hay mayores, hay distintos. Y bueno... Lista 32 alineada a la 50. Hicimos... O por un acuerdo, digamos. Hicimos un acuerdo que, bueno, ese fue el acuerdo que por hoy yo soy suplente justamente por la lista 50, pero pertenezco a la lista 32, que es la lista que tenemos todos los vecinos de allí, de Ciudad del Plata y de acá de San José también le llegué a uno. Está muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a algunos temas puntuales. Hay, digamos, un sinfín. Podemos empezar en todo caso por algunos de los últimos. Hablaremos de seguridad también, pero hace pocas horas usted estuvo con el Ministro Rossi, Ministro de Transporte. El tema de inundaciones preocupa mucho aquí en San José y en ese sentido surgieron algunas novedades. Sí, tenemos acordado con el señor Ministro. Por suerte nos ha atendido y como usted decía al principio, he tenido la suerte de que, bueno, sí, hemos podido gestionar cosas, hemos podido visitar el departamento y lo vamos a hacer nuevamente en unos días, en el mes de septiembre. Y bueno, todo como hablábamos recién, tratando de dar respuesta a esos vecinos que más lo precisan y que capaz que no tienen tantas posibilidades o la posibilidad de poder llegar tan fácilmente que, reitero, no es tan fácil ir, no es que es un tema de agenda del Ministro, cada autoridad sabe en qué momento atenderlo. Y bueno, capaz que en algún momento pido en otro Ministro y me dicen que no, es así. Pero por suerte el Ministro de Transporte no, hemos tenido la suerte de tener la presencia del Ministro en unas ocasiones y sí quedó la limpieza del río San José, que es una preocupación de toda esa gente que se inunda ahí, que bueno, que creo que no le va a dar la solución total, él se lo expresó a los vecinos, pero sí va a ayudar, va a ayudar a que no tan fácilmente se inunden y que, bueno, y que pueda circular con más facilidad las aguas del vecino. ¿Cuál es la alternativa que se está manejando para la limpieza del río? Bueno, la alternativa es justamente, él me decía que podía ver la posibilidad de que la empresa que se le adjudique la ruta, la doble vía esta, la número 3, que pueda hacer la limpieza de ese río porque tiene que hacer el puente allí también, en el bypass ese. No va a esperar a que se haga el puente para después limpiar, eso fue por lo menos lo que acordamos y lo que me prometió que le va a pedir a la empresa, una vez que comience la sobra, que arranque lo antes posible y que arranque por la limpieza. Si no fuera con la empresa adjudicataria y lo va a hacer por otra vía, no sé, llamará a la licitación o el mismo ministerio limpiará, pero que lo va a limpiar, es un compromiso que lo tiene, me lo reiteró y lo va a hacer y me dijo que le dé la tranquilidad, ya aprovecho por este medio de la tranquilidad a los vecinos de que la limpieza se va a hacer porque es el compromiso que asumió, más allá, me reitero, que más allá que no es jurisdicción del ministerio ese tener el tema de limpiezas de río y demás. Y está claro. Pero le agradezco, ya aprovecho para agradecerle al ministerio de transporte porque la solución no es para Silvera, la solución es para estos vecinos. Sí, sí. Yo creo que yo quedo, la verdad, muy agradecido y contento porque por lo menos es lo que ellos acordaron y pretendían los vecinos que por lo menos se hablaba del dragado. Bueno, todo lo que ayude y mejore a que no se inunden tan fácilmente esos vecinos, yo creo que bienvenido sea. En este caso va a ser la limpieza. Va a haber una recorrida con el ministro seguramente en próximos días. Y los próximos días la recorrida, sí, tenemos pensado. Les llevé el tema de las garitas, las garitas de la Ruta 11 que tenemos en Pueblo Nuevo, 18 de Julio, Estuzangó. Bueno, hay unas cuantas garitas, creo que son 6 allí. Y tenemos acá enseguida a Raygón, también tenemos otra. Y el ingreso a Raygón que me preocupa y que no tenemos señalización. Yo creo que ahí podría ser... ¿Lo de la rotonda ha quedado descartado definitivamente? Porque en algún momento se planteaba la posibilidad de una rotonda en ese punto. Bueno, justamente la visita va a ser que el señor ministro evalúe con los técnicos si va a ser rotonda o desvío. Capaz que puede ser un desvío, pero por lo menos que dé la seguridad vial que corresponde a todos los vecinos de allí y a los que circulan por la Ruta 11 hacia afuera. Está claro. Bien, esto por el lado del Ministerio de Transporte. Y vamos a los temas de seguridad, en definitiva. Ha sido lo que de alguna forma usted ha mayormente trabajado en estos últimos tiempos. ¿La última reunión con Boromi fue? ¿Cuándo? De fecha, ya hace un tiempo. Lo vi en otras oportunidades, nos hemos cruzado. Pero reunión oficial, sí, ya hace un par de meses que va, ¿no? Está bien. Una de las últimas novedades que ha surgido en este campo ha sido el tema de las cámaras de seguridad. Y han comenzado a instalarse definitivamente en Ciudad del Plata en estos últimos días. ¿Qué resultado espera de eso? Bueno, yo creo que va a arrojar buenos resultados, o sea, positivos. No va a ser la solución total. Eso no va a ser así. Porque acompañado de las cámaras, bueno, el Ministro lo dijo en algún momento, que el próximo gobierno va a tener que tomar más policía, más personal para que sean policías profesionales. Y yo comparto eso. Las cámaras van a arrojar buenos resultados acompañando con un patrullaje más fluido, ¿no? Y más constante. Me parece que las cámaras, todo lo que se pueda invertir en tecnología está bueno, porque hoy es la tecnología la que manda, la que gobierna. Pero necesitamos efectivos policiales que estén recorriendo, patrullando, y que le estén transmitiendo a la comunidad esa seguridad que no se está teniendo. Usted vive en Ciudad del Plata. La jefatura de policía ha dicho más de una ocasión que se han derivado más efectivos a esa localidad. Sin embargo, muchas veces uno escucha a los vecinos decir que eso no es así. ¿Es así o no es así? ¿O todavía lo que se mandó no alcanza? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que se ha mandado, está funcionando el pado también, tengo que destacar eso. Se ve la presencia del pado todos los días. No, la policía, la jefatura yo creo que está trabajando bien, no alcanza. No alcanza y bueno, por lo que le comentaba recién, que necesitamos más efectivos policiales. Y eso no depende del señor jefe, porque yo creo que el señor jefe quiere lo mejor y que se destaque el trabajo de su jefatura y de su comando. Pero me parece que pasa por cubrir vacantes y a través del Parlamento exigir que se manden más efectivos para nuestro departamento. Es para todo el país, pero nuestro departamento es que está necesitando urgente. Está claro. Siguiendo con el tema cámaras, lo de Rodríguez parece haberse más o menos encaminado en estos últimos días o en estas últimas semanas, algunos vecinos de allí de la localidad han tenido alguna reunión y bueno, aparentemente como que se van encaminando hacia la concreción. Pero hay otros proyectos que usted ha recordado, le ha recordado al ministro en más de una ocasión, Libertad, por ejemplo, Esilda Polié, creo que también. ¿En qué está eso, digamos? ¿Qué le ha dicho el ministro? ¿Es posible, digamos, contar con esas cámaras a la brevedad? Sí. Que está claro, va a tener un aporte de la intendencia también. Es posible, es posible por lo que usted está mencionando, que hay un esfuerzo de parte de los vecinos, de parte de la intendencia, que también son los vecinos, y el ministerio del interior. Sí, ahí son expedientes distintos. Sí, está claro. Irán paralelo, pero son distintos. Y sí, yo creo que felizmente en poquito tiempo ya vamos a tener respuesta en Rodríguez y en Libertad, que son los que tienen. Y Esilda también que estamos, yo le digo, yo estoy trabajando, insistiendo mucho con esos temas, con esos proyectos, con esos expedientes, porque, bueno, ya le digo, siempre me interesó la seguridad, siempre me interesó, me sigue interesando y me va a seguir interesando. Porque me parece que todos queremos vivir en paz, y hoy esa paz no la estamos teniendo. Eso está claro. Por fuera de las cámaras, pero siempre en el tema de seguridad, nos decía antes de iniciar la nota, que ha estado reunido en estas últimas horas con vecinos de Rafael Peraza. Así también, digamos, empieza como a surgir la inquietud y la movilización de los habitantes. Sí, justamente, ese pueblo se está viendo muy afectado y muy inseguro por lo que es el delito. Y anoche, felizmente, mantuve una reunión con vecinos, donde el sábado le robaron a una vecina, el otro viernes pasado también. Lugares donde, como ese, como Rafael Peraza, que no está acostumbrado en nuestro departamento a vivir esas instancias horribles y tan feas, ¿no? Yo lo que le decía a los vecinos era de ver la posibilidad, no solo con ellos, sino yo estaría bueno hacer algo macro a nivel de todo el departamento, aquellos comercios y vecinos que estén de acuerdo en las localidades, en las distintas localidades del departamento. Bueno, tratar de hacer el esfuerzo entre todos, como lo hizo Libertad, como lo hizo Rodríguez Yelda, de, creo que allí no son más de 15 cámaras en Rafael Peraza. Daría bueno ir por esa instancia o por ese camino de que puedan contar ellos también y de esa forma podemos, por lo menos, parar de alguna forma esta ola de robos y de delitos que se ven cometiendo. ¿Quedó esa idea planteada de trabajar por cámaras también allí? Sí, quedó, quedó allí, quedó, los vecinos quedaron en tratar de movilizarse con los comerciantes y demás, pero necesitamos también tener un precio de cuánto sería el monto total de esas cámaras para ello manejarse también, que para eso va a haber que hacer un estudio, sin duda. Está claro, está claro. Quería preguntarle también al tema seguridad, siguiendo con esto, más allá de estas preocupaciones vecinales por... Perdóneme, que reitero, se me pasaba que quedamos también de que nos vamos a reunir con el señor jefe policía, para no pasar por arriba en este tema concreto del proyecto, pero también para solicitarle más patrullaje allí, porque la vecina que fue afectada fue, creo que a una cuadra y media de la seccional del destacamiento allí, me parece que esas cosas, ellos me decían que falta policía, que no ven presencia policial, bueno, para eso estamos, para ayudar y para darle respuesta, y esta respuesta tiene que ser rápida, porque quedó muy afectada esa vecina y los vecinos están muy alarmados, ¿no? Entonces me parece que, me parece que esas cosas son las que no pueden esperar, ¿no? Está claro. Usted mencionaba la jefatura y yo le quería preguntar cuál es su opinión respecto al accionar de la jefatura de policía, que evidentemente, digamos, todos sabemos, la falta de recursos humanos y seguramente también materiales, por lo más que ha mejorado en estos últimos años, independientemente de quienes están al frente actualmente de la jefatura, es real, digamos, que todavía hacen falta algunas cosas. ¿Usted cómo evalúa, digamos, la gestión del actual comando? Porque además de todo esto, hemos tenido otros episodios bien destacados, los casos de los cajeros, ahora parece lamentablemente haberse puesto de moda el intentar o rapiñar directamente los hábitats, hemos tenido dos casos aquí en la ciudad de San José de Mayo en estas últimas horas. ¿Qué percepción tiene sobre la forma en la que están trabajando las actuales autoridades? Y mire, la evaluación creo que la hacen los mismos hechos y los mismos vecinos que están siendo afectados, pero vuelvo al principio. ¿Y qué evaluación hacen los vecinos? Si no tenemos y que se sienten desprotegidos, pero ¿qué pasa? Hay una realidad, si no tenemos recursos humanos, por más buena voluntad y muy buenos que sean los que están y que están trabajando bien, porque la policía creo que está trabajando y si no trabaja más porque bueno, las circunstancias o las garantías no son las suficientes que deberían de tener. pero creo que el comando quiere hacer lo mejor, pero si no tenemos recursos humanos, Leonardo, es imposible responder a hechos violentos y hechos delictivos como esto cuando no se cuenta con la cantidad de policías que deberían de tener. ¿Usted cree que hace lo que está a su alcance, todo lo que está a su alcance? Y porque al faltar, al carecer, al tener falta de recursos humanos, tenemos que estar destapando un pozo para tapar otro, destapando, y no podemos hacer efectivo lo que tenemos que hacer, que es darle la mayor garantía a los ciudadanos. Está claro. Un tema que también tiene que ver con la seguridad, pero vamos de alguna forma dirigiéndonos hacia otra área, que tiene que ver también con el plan de ordenamiento territorial, y es el tema de los bailes. Desde Ciudad del Plata, incluso usted en estos últimos días ha salido públicamente respecto a este asunto, ante la preocupación que ha generado incluso en chiquilines de la propia Ciudad del Plata, que vienen a San José a divertirse, a las salas bailables de la capital de Barra Mental, y hay así, digamos, el asunto que tiene que ver con la seguridad. Los propietarios de las salas entienden claramente que no deben irse de donde están hacia zonas periféricas de la ciudad, porque eso podría, entre otras cosas y entre otros perjuicios, incrementar la inseguridad de quienes van a estas salas. ¿Qué opinión tiene respecto al tema? Bueno, el plan de ordenamiento es una realidad que existe a nivel nacional. Es una ley, se hizo en Ciudad del Plata, se está haciendo acá, pero la comprensión de los padres de los chiquilines, de los vecinos también, pero también los que invirtieron. A ver, yo pienso que acá ni negro ni blanco, me parece que deberíamos de buscarle la vuelta para que, bueno, esta situación pueda desarrollarse como se viene desarrollando y darle más garantía, capaz que a los vecinos que están requiriendo que se saquen. O el plan de ordenamiento, no sé, porque creo que hay varios movimientos. Los vecinos, el plan de ordenamiento que sí ya está decidido. Sí, pero está establecido que deberían. Que deberían, bueno. Pero ni tan negro ni tan blanco, porque, a ver, los chiquilines de Ciudad del Plata y los vecinos, los padres que se han reunido conmigo, me dicen que es un disparate lo que quieren hacer. Mis hijos iban a Montevideo, dicen, a Montevideo no pueden ir más por la inseguridad en la sida y vuelta, que es más peligroso que este, etcétera, etcétera. Van a San José y ahora quieren llevarlo para la ruta, donde va a ser inseguro, total, porque si no podemos a veces controlar centros poblados, continuar en un lugar más alejado y más sobre la ruta. Mire, me parece que habría que buscarle la vuelta. Yo le quiero, le voy a pedir, ya le pedí y le voy a pedir otra instancia más al intendente. No tratándole de torcer el brazo, porque no, pero sí ayudar, y yo creo que todos deberíamos estar en esto, ayudar a darle garantía. Si hay que profundizar más en los controles, hacerlo. Ayudar a que, si hay que poner más policía, que se solicite que se ponga más policía. Ayudar, entre todos, a darle garantía a los vecinos, a darle garantía a los que vienen a bailar, que todos bailamos. Yo bailé ahí, estaba al templo, me acuerdo, estaban... ¿Cómo no? Todos bailamos ahí. Es verdad. Y durante 30 años todo el mundo bailó, y durante 30 años, ¿qué pasó? Que no se sacaban. Otra cosa. ¿Usted cree que tienen que quedarse ahí? Mire, yo entiendo que sí, porque quién invirtió, y no cuidamos a quién invirtió, y que puso el esfuerzo que invirtió, y que en una instancia, acuérdese, que la Junta Departamental, todos los partidos votaron que el lugar de los bailes debería ser ahí. Eso está claro. Bueno. Ahora, alguien podría preguntarle, usted comendrá en esto conmigo, que usted está defendiendo esto porque hay un edil, hablábamos recién, que la lista 30 y 11 está alineada a la 50, hay un edil de la lista 50, Alejandro Dianesi, que es propietario de Fortunata, una de las salas, digamos, que de alguna forma es la punta de lanza en este movimiento por mantenerse así. Yo no sé que para nada, para nada, he hablado de este tema concretamente, poniéndome una posición a la otra, en la posición que estoy, en la posición que estoy, es en la posición de los jóvenes, de los vecinos de acá San José, de todos los jóvenes de San José, de Ciudad del Plastro, de los que vienen de Rodríguez, los que vienen de todos lados, que quieren bailar y quieren divertirse. Nosotros pasamos por esa etapa y yo quiero que ellos también lo puedan hacer y con tranquilidad. En la época que lo hicimos nosotros, era tranquilo, era otro momento, yo creo que hoy tenemos que pensar en eso y no olvidemos que si fuera tan así, Leonardo, Montevideo, por ejemplo, vamos a arrancar en el interior, Colonia, ¿dónde está el valle? Está en el centro. Florida, ¿dónde está? Está en el centro. Montevideo tiene la Casa Galicia en pleno 18 de julio, a una cuadra de donde está el MIDE, el Ministerio de Desarrollo, la Quinta Galicia, por ejemplo. Tenemos el Mercedes, en la calle Mercedes, tenemos baile, Mercedes y Paisandú, tenemos la Vieja Viola, tenemos Café Bolero en San José y Convención, tenemos, mire, un sinfín. Sí, sí, está claro. Es Sudamérica a unas dos cuadras del Palacio Legislativo. Le puedo nombrar, si quiere, no sé, una cantidad, sinfín de locales bailables y entonces estaría lo mismo. Los vecinos estarían diciendo, bueno, se tienen que ir y váyase todo para la periferia, para el cerro, para Paso de la Arena, Santiago Vázquez, porque acá, no. Y seguimos trasladando el problema. El día de mañana también se construye allí y van a decir, no, me parece que hay que buscarle, voy por el otro camino y no defendiendo la posición de los comerciantes. Que también es lógico, porque ellos invirtieron. Pero acá, en el camino que voy, es darle seguridad, porque me interesa la seguridad, se lo dije al principio, lo sigo diciendo. La seguridad y la tranquilidad a los padres, a quienes tenemos hijos que vienen a bailar acá, que, bueno, que más o menos tengan las garantías posibles. Es más, si hay que exigirle más cosas, bueno, va a haber que exigirle más cosas, no sé, más vigilancia. No sé, Leonardo, pero me parece que es una barbaridad decirle a esta gente que invirtió, que será Alejandro, será Pedro, será Juan, que se tiene que ir hacia afuera. Está claro. Esa es mi posición. Nos queda menos de un minuto, un minuto, casi dos. Yo le quería hacer alguna pregunta, no sé si usted quiere ingresar en algún otro asunto, no nos va a dar para profundizar. No, felicitar, felicitar, aprovecho para agradecer y felicitar a la Intendencia por este caso concreto, que usted me hizo varias notas, San José ahora me hicieron notas, que el tema de Raigón, que no lo dije. Está bien, sí, se logró el boleto. Se logró el boleto a 30 pesos, que no es poca cosa, durante 30 años se estuvo esperando que ingresara el ómnibus, y lo hablamos con ustedes, se acuerdan, en varias oportunidades. Y bueno, felizmente hoy cuentan con paradas, cuentan con un ómnibus más barato, que eso le implica menos dinero que tienen que sacar del bolsillo, o sea, pueden cubrir el agua, es capaz de parte de la luz. Yo creo que esas cosas hay que destacarlas. Cuando se hacen bien, así como lo hacemos cuando criticamos cuando se hacen mal, bueno, acá felicitar al Ejecutivo Departamental que hizo el esfuerzo también, conjuntamente con los vecinos, con todos esos vecinos que se movilizaron, Julio Bay, bueno, todos esos vecinos de allí, que nos echaron una mano, yo creo que esto se trata de eso. La política parece que es entre todos, no es el principal o el líder político, no, creo que es entre todos, por lo menos es lo que yo pienso. En este segundo que nos queda, ¿qué conversó con la embajadora de Israel? Bueno, los lazos comerciales, culturales, no olvidemos que la versión original de nuestro himno, no sé si es la sexta estrofa o la, no sé que, una de las estrofas menciona al pueblo judío, en la versión original. Y yo creo que siempre hubo, en el año 48 cuando se decretó nación, Uruguay levantó la mano para que Israel fuera nación también. Yo creo que hay lazos comerciales también, los cortes de carne, tenemos el frigorífico de acá, que no es poca cosa, que hizo una inversión y un esfuerzo para poder cumplir con las garantías que le pedía el Estado de Israel. Y bueno, y la parte cultural, que tiene una rica historia, me parece que puede contribuir a la parte cultural de acá, de nuestro departamento, y poder hacer algún tipo de evento o algún tipo de instancia, intercambio para que, y sin duda que también ellos están muy abiertos a lo que son becas, siempre están ellos impulsando y bueno, tratando de abrir un poquito las puertas de su nación para que uruguayos puedan llegar allí y ver la realidad, conocer la realidad, y también de alguna manera hacer algún tipo de taller y traerse conocimiento. Muy bien. Víctor Silvera, gracias por habernos acompañado esta mañana, hemos insistido bastante para que usted estuviera, seguramente hoy ha venido, no sé si ha venido solamente por esto o no, como haya sido, le agradecemos por haberse trasladado desde Ciudad de Plata. Y seguimos en contacto por estos y otros temas que, bueno, usted vaya trabajando y vaya surgiendo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, la posibilidad que me dieron. Y bueno, abierto y aprovecho esta instancia también para ponerme a las órdenes de todos los vecinos del departamento, lo que pueda ayudar y lo que pueda contribuir, bueno, bienvenido sea porque creo que todos queremos lo mejor y yo creo que acá somos todos, no es solamente, yo creo que todos los compañeros de Dile quieren lo mismo, quieren que en nuestro departamento cada día los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida y que cuentemos con todos los servicios. Por suerte también parece que viene el saneamiento para Ciudad de Plata. Así que también aprovecho, estamos tratando de trabajar con la terminal de Delta del Tigre, con el arquitecto allí, Oviedo, que ya tenemos algo en mente. Así que, bueno, también esas otras novedades que en ese sentido se merece Delta del Tigre, tener un lugar por lo menos adecuado donde hayan baños. Y que pueda uno esperar el ómnibus con mejor comodidad.